Aymara, defensor de los pueblos, sindicalista, protector de las tradiciones, activista que combate las injusticias, el hombre que convirtió a Bolivia en un país más justo. Nació un 26 de octubre de 1959. Tuvo una infancia simple, la vida era más dura en aquel entonces. Como muchos bolivianos, tuvo que superar muchas adversidades. La muerte de cuatro de sus siete hermanos. Pero nunca perdió la esperanza. Lideró al país durante la guerra del gas y defendió las riquezas del pueblo. En una ocasión, con 15 años, fue con unos amigos al Palacio Quemado. No le dejaron hablar con el presidente que dijo estar ocupado. Y en ese momento, cuando se dio la vuelta y dijo, algún día voy a ser presidente y fácil me van a encontrar. Dicho y hecho. Hoy, Evo es pueblo. Es nuestro presidente. Estableció mi teleférico. Instauró más carreteras que en toda la historia del país. Creó el bono Juan Azurduy. Creó el bono Juancito Pinto. Creó el sistema único de salud. Incluso, creó el pasito del cuello. Un padre que ama a sus hijos. Un boliviano que abraza a su pueblo. Un presidente que trabaja en el presente para guiar nuestros pasos hacia un futuro seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!